Este domingo 16 de junio quiero saludar a todos los papás de Chile y en especial a los papás de Maipú, Cerrillo y Estación Central. Quiero recordarles que cada uno de ustedes es tremendamente importante y trascendente para la vida de sus hijos. Papás, los niños los necesitan y no me cabe duda que ustedes forman de manera especial y con ese aporte que cada papá hace en su hogar, esa educación y ese crecimiento integral de los niños de Chile. Es por eso que te quiero mandar un afectuoso abrazo y un feliz día papá.